Hola, ¿qué tal? Yo soy Ana la Mexicana y en este video explicaré cómo pronunciar las consonantes parte 2. Comencemos con esta consonante, la K. Repite estos sonidos. K, 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 Kilo. Y después tenemos la L. La, le, li, lo, lu, leer. Como siguiente consonante tenemos a la M. Ma, me, mi, mo, mu, mamá. Y ahora la N. Na, ne, ni, no, nu, nada. Después sigue la Ñ. Algo chistosa. Ña. Ña, ñe, ñi, ño, ñu. Ni, ñera, niño. También la siguiente consonante es fácil porque no cambia su sonido. Y es la P. Pa, pa, pe, pi, po, pu, para. Y la última consonante de este video es la Q. Es una consonante fácil porque solo tiene dos sonidos. Qué y quí. Y necesita de la U antes de la E y la I para hacer sonidos. Espero que este video te ayude a entender cómo pronunciamos las consonantes en español. Si quieres continuar aprendiendo o conociendo más sonidos del alfabeto, te invito a suscribirte y activar notificaciones para que no te pierdas nada. Te mando muchos saludos. Cuídate y nos vemos luego. Adiós.